Música 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 Déjame abrirla primero ¿Solo tenemos? ¿A qué te refieres? Que solo tenemos online de un de un equipo de los TKG ¿Y del Vidasoter, no? Sigo insistiendo Ahora le hago comunicador Respondense en las cámaras Música Música No sé si es un error del Streamlab Puede ser un error del Streamlab, porque creo que ya está aquí A los segundos a cuatro, ¿no? No, no, no está aquí A mi derecha Uy, estoy con uno, tengo uno, tengo uno En el borde negro Uy, vale, vale En el borde negro siempre Pues ya han iniciado, ¿no? Bueno, pues Podemos poner en grande El ataque Porque es la única imagen que tenemos ahora Si, 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 si Un puerta abierta Un puerta abierta Y sabes que hacer el arma Perdona un momentito que estoy intentando buscar otra vez el enlace Múltiples hostiles en el movimiento Ya, ya Hostiles, bajo Tres restos Cuidado No La pusiste ahí, papi, ¿tú? ¿Para que? Para que no viene nadie, ¿no? Para que no viene nadie, ¿no? Para que no viene nadie, ¿no? Ya, vale, vale, vale Voy, voy, para que también Voy, voy, para que también Tengo que dejar Si, 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 la puse, boludo allá Uy, la mina era primero, ¿eh? Ahora Cuidado atrás Uh, ahí entró uno Pasó uno Pasó uno Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya está, ya está, ya está No, 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 no Ni dos Ven a papi Che Cubiertos papi, juntos, siempre De tanto, poné cosas, boludo, no, 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 no puse el chammer, boludo No, no importa, no importa, cacho, esto no vale, no importa, ni cosa Acá tengo uno, acá tengo uno Uy, me pusió ese cuatro, me pusió ese cuatro acá Ya, ya, espérate, espérate Cuidado, viene este patrón Uy, me ha presido ese 4, me ha presido ese 4 ahí Uy, ¿por qué gole ahí? Dos Uno, creo, escuché Dos, dos Avicen, avicen, 1 1, avicen Entonces, papi Sí, ya sé, ya sé, pero avicen si caen Peguen el grito Ya, no, no, se fueron, se fueron Ya, no están, se fueron, se fueron Está a tu lado, Polo, me imagino Uno lo acompaña, Polo, entonces Ya, acompáñalo ahí, papi, ya, yo me quedo acá ¿Seguro? Ya Sí, yo me quedo acá, papi ¿Quién tiene ese 4 a la izquierda? Que se escucha por izquierda, Polo, a tu izquierda Sí, al centro, Polo, a tu izquierda, escucha a tu izquierda Escucha a tu izquierda, escucha a tu izquierda Vale, muchas gracias, Kijimen Ey, ¿me muevo solo acá? Buena Me muevo acá, no ¿Me muevo acá, papi? Vamos a casarlo, vamos a casarlo, papi Dos y dos Alfa, avances Voy con Polo ¿Seguro, papi? ¿Cómo llevamos el encuentro, cosita? Pues... En pie los 4 dinosaurios Y... 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 Y a punto de eliminar al último que quedaba en vida No de mi tiro, papi Pues... Puntito para los TKG Puntito para los TKG Puntito para los TKG Puntito para los TKG Sí, sí, bueno, ya no nos pillan más Ya sabemos que... Que Vidal puede emitir los dos Puntito para los TKG 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 Uy, Noah, ¿Dónde? No lo he visto en el... Sí, me ha dicho ¡Vamos, guadaña! ¡A darles caña! ¡Jajaja! ¡Hostia! Pues no me ha salido en el chat Buenas noches, Noah Ah, míralo ahí arriba Vale, vale, vale Buenas noches Vale, pues están colocando dotaciones Preparándose un poquito ahí Y nada, le han roto la defensa ¿No? Los TKG a la guadaña Así que en principio tienen ahí un... Un pelo de ventaja No, no, defendía... Defendía TKG ¿Cómo que defendía TKG? Sí, sí, defendía Pues los primeros no eran... En defender la guadaña Vale, vale, que... Sí Que en teoría sí Defendía En teoría sí, pero bueno Pues he puesto los cartelitos de arriba mal Lo siento El orden de los factores no... Ya te digo que hoy nos quieren poner a prueba de todas las maneras Sí, sí Debería defender Debería defender la guadaña porque... Porque está en el lado defensor, lado izquierdo Y tendrían que empezar defendiendo Bueno, total Que ahora le toca a la guadaña defender, ¿no? Pues... Sí Ponemos el audio Voy a cambiar otra vez El audio al jugador atacante Y... Están iniciando la partida Así que... Diez segunditos Pasamos... Pasamos dentro Uh... Está tardando un poquito en entrar la partida Y... Y... Ya están ahí Buenas noches, que guiño Dice que se fue, ¿no? Al baño... Bueno, ya volverá Ah... Operación es live Decrypte la rueda en un punto de acceso Locate el laptop Y activáselo manualmente para el hack I've located 2 puntos de acceso de la rueda Cuidnitas son live Cuidnitas son live Cuidnitas son live Cuidnitas son live Ya, servidores, sostengo Cantidad ¿Cuántos? La puerta doble... La puerta chiquita de atrás han puesto algo, ¿ya? Una chiquita Una chiquita de atrás Ya, eso tengo que ir por luchas, ya Ellos... Ellos están... Servidores... Uno, dos, tres, cuatro Bueno, atacando la guadaña Se han colocado cámaras Te voy a decir una cosa No se ha apostado por nadie, ¿eh? A mí no solamente, ¿ya? Yo sí, yo ha apostado por TKG Ah, por TKG Ah, por TKG TKG No vengas a guadaña Cúbreme la ventana de este hall Que no me vaya a salir Y yo voy a ver si me han dejado C4 en la pequeña Yo voy a ver si me han dejado C4 en la pequeña Yo cubro, yo cubro con Pol Yo voy al otro lado, ¿ya? Ajá, avantiro ahí Esperen, esperen, todavía Aunque hay C4 Ahora van a poner su C4 ahí Pero voy a intentar... Esperen, esperen, todavía no pongas Todavía no pongas, todavía no pongas, papi Sí, 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 tranquilo Distrae por el frente Bueno, cuando hayas ha bajado el Yammer a la zona de confort de este mapa Que básicamente La zona de servidores es la que... Es una defensa muy habitual en este mapa Lo reventamos Si así, eso están dos pegaditos a la puerta Dos pegaditos a la puerta Ya, no, es que me arriesgo, pero tengo que... ¿Están listos con el humo? ¿Quién tiene el humo? Yo tengo humo, lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro Difícil de romper, pero no imposible, ¿eh? No es una zona tampoco de las... Que te van a dar la partida al 90%, vamos Otro humo, otro humo, otro humo, otro humo ¿Están viendo? Muy bien Ya, ya, ya puse Está, está, te voy a revienter Uy, ya me dijo reviente, vale Hay una de frente a mi izquierda Mi izquierda Uno eliminado, uno muerto Uy Uy, fucha ¿Qué pasó? Uff Me dejaron tocar Buena Está bien, está bien, está bien Está bien Está bien Está bien Está bien, está bien Queda un minuto Queda un minuto Sube arriba, sube, sube Sí, sí, abajo, abajo Yo subo, yo subo, yo subo, yo subo Yo subo, yo subo, yo subo Yo subo, yo subo, yo subo Uno solo, subo, uno solo que subo Visión en el botón Estando en el botón Bueno, chicos Buenas, cabros Buenas, cabros No la vi, la granada, ese boludo Me tiraron en esa granada No la vi Yo tampoco la vi, si no la hubiera disparado, cacho No la vi, boludo Bueno, pues segundo contrato para TKG Pues sí Bueno, buena entrada, muy buena entrada TKG Ya como venía adelantando Es una zona buena para defender, pero también fácil de romper Bueno, fácil, lo han hecho muy bien, eh Y tanto lo han hecho muy bien, han probado ahí con humo, han tirado matraca para ver si A ver si el señuelo de la matraca le hacía romper el jammer, pero no habían puesto jammer en esa zona Bueno, pues ahora sí pondremos bien los cartelitos Les toca atacar a la guadaña Ahora sí que les ha roto la defensa Sí, sí, ahora sí que Ya se les pone de cara Ya cuando empiezan a romper defensas los equipos atacantes Como que ganan ahí un pequeño porcentaje de posibilidades, ¿no? Pero bueno Ahora ya Una vez jugado El laboratorio Suben al almacén Si es que rompen Han hecho todo al revés Bueno, pues ¿Cómo es? Tanto diseñando los vídeos Y luego nos rompen con el ¿Qué pone en el vídeo? Que se llega al almacén Y una vez superada esa Bajan al sótano que hay debajo del almacén Aquí no, aquí han llegado por un túnel al laboratorio Y ahora tienen que escaparse, ¿sabes? Así que nada Vamos a poner a prueba A los comentaristas A ver si se enteran No se enteran Bueno, pues ya estará ya Te ha quedado engancha el vídeo Uy, he puesto el temporizador muy pronto A ver ahora cuando arranque lo reinicio A ver Vale Vale Hoy les va bastante bien A los TKG la conexión No hay apenas delay entre uno y otro Hace todo perfecto De momento Cortafuegos destruidos Ya tenéis la ubicación del portátil Bueno, como vemos Mira, le está saliendo En el mismo sitio a todos El laptop También muy buena zona Muy buena zona para defender Bueno, todas las partidas no han salido En el mismo sitio Curiosidad A ver, no oímos No oigo Apenas Al equipo atacante No sé si es que los tengo muteado Voy a ver un momentito A ver si es que Mira que buena granada tiene Mira, mira que imagen más chula Se están viendo Tanto el ataque como la defensa Mira, le tiene la granada Colocada justamente Donde está defendiendo Vidal Por eso no se lo esperaba Pero al ser de De fragmentación Pues Ha salido Ha pasado de largo Gracias a los de impacto Ahí Hubiera tenido más posibilidades Bueno, pues se pone difícil la cosa Pues sí 3-0 Consolidando su defensa Al máximo En los TKG Y de momento Y de momento pues Encaminando la victoria Pues sí, le queda un puntito para el empate A los TKG Para asegurarse el empate Ahora sería el momento ya De la guadaña A ver si apretan un poco Vamos a ver si apretan un poco Vamos a ver si apretan un poco Vamos a ver si apretan un poco Mira, ya está por aquí Dazman también Buenas noches Buenas noches, David Ya somos una familia Aquí estamos siempre los mismos Bueno, a ver si Se van pasando Por aquí Por el plató A comentar Animaros, oye Todo el que le apetezca Pasarse a retransmitir un día Con nosotros Estáis invitados, eh Bueno, pues vamos ahora Un nuevo follow Cosita, poder leer, por favor Pues a ver si lo veo Que parece que me llega a mí con retardo Túnico Túnico De los MJG Vale Un componente de los MJG Gracias, Unico Buenas noches Gracias por el follow Buenas noches Que Entonces El único Allí serán Buenas tardes No Depende de donde sea O de donde son Eh Vamos a ver Yo conozco bien A Bueno Sé que jurado Es de Miami Pero no sé Es único De donde De que parte será Son Son seis horas No De diferencia Con Miami Pues Miami Está al oeste ¿Verdad? O no O me confundo Está muy lejos Seguro No lo sé Yo diría siete Pero no lo sé La verdad Si Si pueden ser siete Si está al este Perdonad mi ignorancia Si está al este Pues a lo mejor Son seis O cinco De diferencia No sé Por ahí andará la cosa Entre cinco y siete Así no nos equivocamos Sonico Venezuela Viva Venezuela Me cachendena Si Como está Venezuela A ver Si sea la idea De esos problemas Paisano de mi amigo Jonardo Y de Poulak Grande Sonico Pues si Muy buena gente En Venezuela Tío Yo todos los venezolanos Que he conocido De verdad que Gente muy maja Pues si Mira jurado Nos dice Que son cinco Cinco horas De diferencia Ahora Que han cambiado La hora Gracias por el informe Jurado Gracias Pues preparados Porque vamos Con el cuarto contrato Aquí si la guadaña Lo pierde Ya no tiene posibilidades De ganar Ya sería como mucho Llegar al empate Vamos vamos Me olvidé el lo jota Pero bueno Bueno esta vez les ha tocado defender al otro lado ¿Verdad? Pues No Exactamente La misma Esto parece una broma Tío Todas igual No no El mismo lado El mismo sitio Yo tengo tiro largo Yo tengo tiro largo Uno que venga conmigo No No ¿Verdad? No . No 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 Se me apagó el control Arriba limpiamos, pero te pueden dar un... No, arriba no, porque te dan de falta Papi, aquí no hay nadie, porque está limpio Está abierto las puertas Bueno, la Guadal ya está haciendo la típica defensa en esa zona Nadie se la juega Con esta defensa y básicamente Casi todo el mundo hace lo mismo No es fácil romper esta defensa Pero... No es que sea una defensa tampoco Súper inflanqueable Si, en otros mapas te puedes sentir más cómodo En otros tipos de defensa ¿Quién va a hackear? ¿Te pones al costado? No, yo que te va, como quieras Yo que tengo mi sensora Si, a mi me tienes sensado ¿Y estas? Para, 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 para... Digamos que esta zona es... Se puede decir que es la mejor zona de... Para defender en este mapa Yo creo que... No hay otras estrategias, eh Si, pero... Si, pero... Si, pero... Te he dado cuenta que no hay... Si, pero... Te he dado cuenta que no es la misma zona, eh Es la... es la... es la otra Si, es la zona de tres escaleras, ¿no? Que tiene tres escaleras para subir Si, si, si... Si, si... Si, si... Esta no es tan fácil como... Como las otras... Esta es un poco más complicada Transfere a 25% Cada uno en su escalera... Vale Te... Te... La guardia... Al salir la... Si, pero la otra... Pero la otra... Le están exponiendo demasiado Ah, pero están hackeando, ¿no? No, no... ¿Está bien? Esto está bien Está bien Verdad Submás No es un asesor Ya está Ok 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 De acuerdo ues Todos los tres me vinieron a tirar. Pues ya tienen... ...rotura de defensores. 2-4-0 para los TKG. Sin concesiones, aquí no se regala nada. Vamos a ver la clasificación, cómo la tenemos. Qué pasaría si ganan los TKG. Pues nada, seguirían a la mamba negra con dos puntitos. Si ganan TKG se pondrían a 13 puntos. Con tres partidas ganadas. Tendrían cuatro partidas ganadas. Y la guadaña, pues la guadaña mantendría el sexto lugar. Junto a Pink Assassin's. Fire Club, a ver si esta noche se estrena. ¿No? Que aún va ahí en la cola. Sí, será mañana. A ver si ya sacan unos puntitos. Y lo tienen... Venga, por lo menos un empate. De empate para arriba. Puede ser. Ahora les toca atacar a la guadaña. No sé si están haciendo el cambio... No, cambio de host no. No, perdona. Han empezado... Espérate, que como me hacen la picha un lío. Han empezado defendiendo los TKG. Entonces, en este caso, deberían empezar defendiendo la guadaña. Deberían, sí. Pero como están continuando sin cambiar de host, pues igual ya... Vale, vale, ok. Seguramente ya que se saltan un poquito el protocolo. Que me sorprendan. Claro, bueno. Mira, Cobra Kai por ahí. Buenas noches. Y he oído un follow, cosita. ¿Puedes ver algo? Sí, sí, sí. Nuevo seguidor es Cobra Kai HiHo. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por el follow. Menudo partidazo disfrutemos la semana pasada con los Blue Screen, eh. Eh... Y los TKG, eh. Fue un 5-3, pero hay... Estuvieron a punto de empatar y se les jugaron, pero muy bien, muy bien los Blue Screen. La verdad es que peligro... Los TKG sufrieron, pero mucho, eh. Pues, ¿cómo se nos va a poner la liga, eh? Se nos va a poner la liga calientita, eh, a falta de dos jornadas. Y el encuentro final, eh... Si no mal recuerdo, creo que la jornada siguiente, pues, será manvanera contra los TKG. Ahí se... Ostras, que no he felicito a mi padre, ahora hablando de padre, que me ha llamado y le he dicho, oye, que estoy emitiendo, y le he colgado, ¿te acuerdas? Sí, sí. Madre mía. Hostia, vaya, vaya hijo. Madre mía. Estoy más por esto que por... Que despiste. Si me estás viendo, lo siento, papá. Bueno, pues tiene que estar a punto ya de saltar al campo de batalla, ¿no? Eh, están ahora con las dotaciones liados, eh. Vale. Están con las dotaciones... Yo para mí que están pensando bien la estrategia. La guadaña no quiere... No quiere desistir, ¿sabes? Creo que sí, hay que lucharlo hasta el último... Hasta el último contrato hay que lucharlo aquí. Vale, pues me da que ya están lanzando. Sí, afirmativo. Pues un segundito, porque no sé bien bien quién ataca y quién defiende. Están cargando la partida, están en pistas... Vale, ok. Y defiende la guadaña. Vale, ok. Pues vamos a ver, a ver si rompen este cero a guadañas. Está chupado, ¿no? Las ubicaciones de los puntos de acceso al cortafugos están disponibles. Hay varios hostiles. Esto es... Los hostiles han desencriptado el cortafugos. La ubicación del portátil está en peligro. Protegedlo a toda costa. Un buen sitio para defender. Una conocida sala blanca. Pues sí, a ver cómo lo hacen los TKG. Qué estrategia utilizarán. Se dividirán. Entrarán por el mismo sitio. Bueno, como hemos visto en la anterior partida, utilizan todos los medios posibles. Como... Como el humo, la matraca, un equipo súper completo. A ver a lo que juega. Y... Vamos a darle volumen. Ah, sí, sí, sí. Se cae. Sí, sí, sí. Más adelante han puesto algo. Creo que es contusión. O minas. Pero están haciendo doble tiro ahí. Vamos a hacer cuatro tiros ahí. Dime. C4. C4. No, no, no. Espera, espera. Por el medio han puesto algo, papi. Yo no sé. Al medio han puesto algo, ¿ya? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene frag, papi? Por el medio han puesto algo. Escuchen. No tengo frag. Escuchen. Por ahí han puesto algo. El wiki se acercaron y pusieron algo, papi. El llamar tal vez. El llamar abajo tal vez le pusieron. No sé, pero algo se... No creo. El llamar adentro. Ya mira. No vayan a la derecha, Tobía. No vayas a la derecha. Ni te asome, papi. Vamos a matar a estos de ahí. Si alguien... Tengo una idea. Son tres. Tengo un frag. Tengo una idea. Nos rompemos con frag. No, papi. Le rompemos y le damos tiro. Escuchen, Pe. Ya, ya. Escuchen, Pe. Por eso. Escuchen, Pe. Yo reviento acá la puerta doble del medio. Ya. Y me quedo acá a dar tiro. Y ustedes... Ustedes atacan ahí. Entonces ellos van a moverse para el medio. No, vamos a darle... Espera, Paul. Espera, Paul. Espera. Escuchen, Pe, muchachos. O sea, primero vamos a darle acá primero, papi. Los cuatro. Para asegurar, Pe. Son dos. ¿Quieren dar tiro los tres juntos? Los tres juntos. Son dos, Felipe. Es que el tema es, Vidal, si tienen impacto uno de ellos, dos seguiditos al toque. Los cuatro moremos. Chiquito. Fuimos todos. Por eso te digo, si tienes alguna frag... Primero vamos a reventar. Yo tengo frag. Yo tengo frag. Es que sacando el arma. Seis a C, pero lo quise, lo quise. Lo quise a C, lo quise a C, Won. Lo quise a C, Won. Yo lo meto, ya. Yo lo meto. Para que estoy en super rojo. Para que estoy en super rojo. Puta, pero está difícil. Está difícil, boludo. Está difícil. Está difícil. Si están por fuera, podemos reventar acá al medio. ¿Qué fue? Ya, revienta al medio, papi. Reventa al medio. Ya, voy a hacer tiro ciego. Tienen que entrar, Saner Peña, entrar por la derecha. Que hay dos franqueándole. Al medio, al medio, al medio. Se nos piden lanzar de la granada de fragmentación. No, no. Pero era para despistar eso de la derecha, ¿no? Sí, sí. Si, era para moverlos y entrar directamente por detrás rápidamente. Vamos a bajar, papi. Yo ya puse a la... Tres... 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 Vigila, vigila, vigila. Vigila, vigila, vigila. Vigila, vigila, vigila. Está perdiéndola. Se ven ahí, papi. Aquel lo bajo, yo. Aquel lo bajo, aquel. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí al pol. Ya, mira. Están dos hacia la derecha. En la posición de Tommy hay uno. Ya, ok, ok. La puerta... La puerta bloqueada de la izquierda de ustedes está en ese 4. Un minuto. Ya. Ya. Revienta, papi. Y los otros dos siguen en su posición. Mátenlo al Tommy, P. Mátenlo al de Tommy. Revientas y tiras humo para pasar a la derecha, ¿eh? No hay, no hay humo, no hay humo. Sí, patrítame. Sí, patrítame. Tengo una, tengo una. Ya, revienta. Tres, dos, uno, va. ¡Vamos! 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 Han esperado demasiado, ¿no? Voy a ver si es que sí. Pero no veo... Bueno... Pues ahí está la guadaña. Ha basado un contrato Que no es difícil romperle un contrato A los TKG Enhorabuena la guadaña Ya tiene sus puntitos Han estado muy dubitativos, quizás Se han entretenido más de la cuenta Se han empeñado Por entrar por la derecha Cuando tenían doble tiro La guadaña ahí, estaba muy complicado Sí, y en estas situaciones Tampoco hay que ponerse a inventar cosas nuevas Bueno, muy mal te tiene que ir la cosa Para ponerte a inventar Y a dar nuevas ideas Las ideas son durante la semana en el entrenamiento Y cuando llegas aquí Ya tenéis que saber Cada uno lo que tiene que hacer Sí, sí, está claro Que no hay que ceñirse al plan Siempre también Tú puedes tener una cosa en la cabeza Y a veces cuando la cosa se complica Dices, oye, mira, cambiamos Pero si hay un capitán Todo esto no se tiene que discutir Ni, ¿sabes? El capitán dice Cambiamos y hacemos esto Y entonces no se pierde En esos 10 o 20 segundos Que estás dando una idea Sí, sí, se han podido permitir el lujo Un poquito, ¿no? El marcador tan a favor Sí, eso sí Permite un poquito el lujo De poder innovar Yo siempre soy de los que El capitán lo que diga Para adelante Porque si no se pierde tiempo O sea, no se puede debatir ¿Sabes? Hostia, tengo una idea Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro tal Sí, no En mitad de una liga no En mi opinión, ¿eh? Sí, sí Que si nadie le hace caso Sí, sí, está claro Bueno, hay equipos de equipos Ya sabes Hay equipos más mercenarios Que otros Y... Y la figura del capitán No... No No está el capitán Ya, ya, ya Ya, pero eso Entonces el capitán Siempre tiene la misma excusa No, no Es mi equipo que no me hace caso Claro, eso sí No, no Mi culpa no es Yo les digo que hagan esto Y hacen lo que les da la gana Pues normal Son mercenarios Estos no hay que los par Pero sí, sí Hay que tener mucha Mucha calma No perder tu objetivo Si tú tienes un objetivo Confiar en el objetivo De tus compañeros Si tú estás protegiendo Una puerta Confía que cuando se oyen Tiros detrás de ti Están tus compañeros Cubriéndote la espalda No te gires Porque en ese momento Te entrarán por la puerta Que tú tenías que cubrir Y morirán tus compañeros ¿Sabes a lo que voy? Sí, sí, sí Cada uno tiene que estar bien Centradito en su tarea Hay veces que solo un giro De mirada Es justamente cuando Cuando te vuelas la cabeza Sí, sí, sí Yo ya te digo Yo siempre cubría la espalda Y ellos no se preocupaban Para nada de la espalda A no ser que pidieras ayuda O sea, nada más Te podías girar Cuando pedías ayuda ¿Sabes? Si decías miliciano Adelante O si yo decía Libre Aquí, atrás ¿Sabes lo que te digo? Cualquier Entonces cuando ya Sí que giraban ¿No? Pero hasta ese momento Cada uno tenía su función Y no Hay que confiar En el camarada En el compañero Bueno, pues ahora Están cargando partida La guadaña ataca Y ahí vamos A ver si la guadaña Rompe la defensa Sería muy bueno Para rascar ahí unos puntos Y quizás empatar Vamos por un punto de acceso A localidad del portátil Y activarlo Para que yo lo hackee Si les ha subido la moral Tengo dos puntos de acceso Al cortafuegos Coordenadas disponibles Cortafuegos saltado La ubicación del portátil Es visible Hora de cobrar Bueno Ha salido la zona de arriba Se van a meter en duchas O irán a la zona De abajo Parece ser que Bajan a la zona servidor Si Si, estamos viendo Que siempre Que se puede defender En esa sala Si, si En la zona más Es más fácil de proteger Que mapa me da más ganas De abandonar al ordenador Ahí está el portátil Activadlo para saquearlo Hora de cobrar Azul Un plan de robo Hora de cobrar Primero, hay que cargarse ese inhibidor. Que no los tiene localizados, ¿no? Por las cámaras, ¿o sí? ¿O los ha visto ya? Pues... Ahí se está viendo a sí mismo. No, es una zona que sí los tiene que ver, es una zona que... Vale, sí, sí, ya los tiene localizados. Estará dando instrucciones al equipo. No podemos oír los audios, esos que tendrán muteado los audios para la emisión. Bueno, pues ellos lo tienen localizado, pero ahora le han sondeado, ¿no? Sí, sí. No va a llegar esa granada, ¿no? No, al ser de impacto no... Está mojando por la... Está mojando por la escalera. Queda un minuto. Bueno, pues muy bien. Están manteniendo la defensa, los TKG. Sí, sí. Este contrato no se los quieren jugar. Que vengan ellos. Quedan 30 segundos. Ahí, ha eliminado. Quedan 2. Para romper esta defensa hay que gestionarla más, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, pues ahí lo tenemos. Contrato para los TKG. Pues muy bien. No les ha vencido el ansia, que a veces oyen tiros, ¿no? Y uno otro, el ansia de eliminar a alguien, hace perder la posición, ya que han mantenido su posición hasta el final. Vaya. Sí, sí, sí. Sí, a veces tienes que controlar esos nervios, tú. Y más cuando estás defendiendo, pues... Que entre en ellos. Vaya. Cuesta. Bueno, bueno, a muchas personas nos cuesta mucho. No aguantar esa posición, que ya te pones nervioso. Ya llevan cuatro minutos y pico. Y estás ahí... Esperando, ¿no? ¿Sabes? Es complicado, es complicado. Bueno, pues... Llevamos seis contratos. Ahora atacarás. Perdona. ¿Han defendido TKG? Hombre, partero. Buenas noches, partero. Ya era hora que... Que estuvieras por aquí. Buenas noches. ¿Qué te iba a decir? ¿Han defendido TKG o han atacado? Han defendido. Han defendido TKG. Vale, vale, ahora atacan, ok. Bueno, pues... Dos partiditas en almacén. Ya tienen la victoria asegurada. Los TKG. Ya van segundo en la clasificación general. ¿Les puede pillar alguien en la clasificación general si ganan? A ver. ¿A quién tenemos...? No, 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 no. Se pondrían a 13 puntos. De tal manera que los Evans, aunque ganaran Evans, no... Le seguirían a cuatro puntos. Sí. Vale, como están ahora. Claro, sí. Ahora tenemos dos equipos en cabeza que están bastante separados. Que bueno, que les tocará jugar estos dos siguientes partidos, ¿no? Sí, sí. La semana que viene... La cabeza... Puede... Puede variar. Y luego, pues... Del tercer al séptimo puesto... Puede cambiar en cualquier momento. Bueno, pues... Se están tirando la partida ya, para adelante. Y en cuanto vea, lanzo la transmisión. Vamos. Ya que lo llamo Luguito. Lo llamo Luguito, que entre que su equipo. Está bueno. Bypass the firewall via access point to reveal the laptop location and manually activated from my hat. Escuchan, ¿no? ¿Están todos ahí? Sí, sí, estamos, estamos. ¿Qué es el trabajo? Vamos al almacén de nuevo. Suben, suben de contención. Suben al almacén. Suben, 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 suben. Está subiendo. La madre... Subieron acá, subieron ahí. Alfa, subieron a tu derecha. Sí, 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 sí. Señores, tengo ya... No sé cuántos. No sé cuántos. Escucho una más acá, escucho una más acá. ¿Abajo? ¿Abajo? Sí, abajo, abajo, abajo. Abajo a mi derecha. Uy, lo pasamos, papi. Bien, terminanlo, terminanlo por el lado. Terminanlo. No puedo, papi, me he tirado a dos, huevón. ¡Vete, vete, vete! Bien, me ha salido. Bien, me ha salido. ¿Tú 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 me ha salido. Puta, me tiró dos impactos rapidito y te coincidió. No, no. ¡Patáte dos! ¡Mato dos, matado, 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 matado! Sí, ven, arriba, sí, matado. Voy a hackear, señores. Dale, yo te cubro de acá. Yo te cubro de acá. Yo te cubro del tanque. Yo te cubro de esa escalera. Yo te cubro de esa escalera. Ya, yo te cubro de esa escalera, papi. Estoy en. Hack está vivo. Veo perfiles que se muevan a tu posición. No me mueran. ¿De la puerta del frente, frente, te ven? ¿De la puerta del frente, frente, te ven? Sí, de mi derecha, sí. No, no, de ahí no. De la derecha no, de los bidones azules. De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda y los bidones. De centro, de centro, de la izquierda. Si, de la posición de esa habitación no pueden. Darle no al que hackee. Ya está. Hack fue sucesivo y tengo el dato. ¿Todo de pagamiento? Ahora si no disparé nada, cabrón, ¿qué fue? ¡Ah, pero en contención! ¡Ah, pero en contención! Se ha bailado un número ahí, ¿no? 4, 2, no, 5, 2, a favor de... ¿Cómo? A ver... Ahí, el marcador está a 2-4 Ah, no, oh, perdona Me confundí A ver ahora si cambia solo O tengo que reiniciar Tengo que reiniciarlo 5-2 ¿Esto no me lo cambia aún? No, eh... El marcador de la guardia tiene un 1-1 A ver, ahora... A ver, ahora... ¿Ahora sí? ¿Sí, no? Ahora sí Pues bueno, pues... Último contrato... A ver, ahora sí Ya, ya... A ver, ahora sí ¡Ahora sí! Bueno, como se nota que hemos currado Pues si, ya Va llegando Bien, a la noche He oído un follow Cosita, pueden ver por ahí Ahí lo veo Viri 74, nuevo seguidor Gracias, buenas noches Hombre, buenas noches, gracias Mira, Viri Pues nada, estamos ya, el último contrato Octavo contrato De la quinta jornada Entre la guadaña Y tecajeti Bueno, chicos, cuando Estamos en el último contrato No os vayáis, que os queremos enseñar Para el domingo Vamos a hacer un sorteo De muchos juegos De tendréis case Y los sortearemos De una forma muy peculiar Que os va a gustar mucho Simplemente estando en el chat Y acompañando el directo Pues entraréis en el En el sorteo De las case Vale, hay unos juegos muy guapos Que vamos a sortear Hay alguno de Playstation ¿No? Por eso me dijeron ¿O no? Sí, sí Claro, hay de Playstation Hay de PC Hay de... Hay de todo Voy a trabajar manualmente Para hackearlo Las encontré Coordenadas de dos puntos De acceso al cortafuegos Cargadas Cortafuegos destruido Ya tenéis la ubicación Del portátil Aliado eliminado Quedan tres Aliado eliminado Quedan dos Creo que tenemos conceptos diferentes De lo que significa ser profesional Contrato anulado Bueno, pues ahí lo tenemos Pues 7171 a favor de TKG No había compasión Y no me has pasado el vídeo De las canicas Pues ahora me lo pasó Por lo menos el enlace a YouTube El enlace a donde lo tengas O sea, me pasas el enlace Y en un momentito Lo pongo Otra vez Han quedado 7-1, ¿no? Sí Pues no sé qué me está pasando Que no No me pilla bien la puntuación Bueno, 7-1 Lo corrijo manualmente Y a ver Ahora sí Pues bueno Bueno, ahora En cuanto me pase el vídeo Os ponemos La manera De la cual Se van a sortear Los premios Las keys De los juegos Ese cosita Vamos Pues he buscado esto Y creo que no lo encuentro Bueno, pues Pues me has ganado cosita La apuesta No esperaba menos Es que no Nunca voy a ir ganando yo Con ventaja o algo Como tú Va a ser complicado, tío Creo que lo va a tener Lo va a tener muy complicado Buenas noches Te veráis Pues aquí tengo el vídeo Eso, ánimo Badaña, oye Pues aquí Aquí ya Paso directamente Ahí lo tienes Viajando Lo tienes Mili A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde? ¿Ha llegado ya? Al WhatsApp No me ha llegado nada No me ha llegado Como no, actualice la web A ver, voy a actualizar A ver Pues nos quedan dos partidos Para la jornada Mañana por la noche Volvemos No, teléfono sin conexión Me dice Pues se me habrá agotado la batería Puede ser Porque ya Ya ha vivido mucho rato Sí, sí Se me ha agotado la batería Ahora sí, sí No, no, no Bueno, está en el Twitch, eh Ya te digo, nada Ya tiene el enlace Gracias, Kira Gracias, Kira Por recordármelo Aunque no sé Si se va a alegrar O me va a mandar A la mierda A esta hora A ver, Kiki Men Sí, van a ser siempre Diferentes mapas No vamos Haremos un recorrido Por todos los mapas Cosita, no me llega el mensaje Dime Dime Que buscar en el Twitch Lo tienes en el Twitch Como, en que Twitch lo tengo En el nuestro Sorteo case Ah, vale Que me vaya a nuestro canal Estaba mirando ahora en el chat Del Twitch Este Le pone sorteo case Y vas a ver La manera tan espectacular Que vamos a sortear Eso Bueno, que ya hemos sorteado Una cuenta Tenemos más de Una cuenta Tenemos más de case Para vosotros Así que Os queremos Regalarla A todos vosotros A todos los que Participen en el chat Y estén con nosotros Ahí un poquito Será un programa Muy, muy guapo Muy divertido Iremos enseñando Los juegos Que os vamos a regalar Vale Haremos Unos comentarios Con unos Gameplays Que iremos comentando Sobre Sobre la marcha Y una vez comentado El juego Pues lanzaremos La El sorteo Vamos Manuel Ese Es a las 10 A las 22 horas Así que Os esperamos El domingo No os podéis faltar Ahora os vamos a enseñar Un poquito Si queréis ver El sistema Del sorteo Y si queréis Nos vais haciendo Unas preguntas Y os le iremos Respondiendo Vale Pues doy Paso al vídeo Y me dices Para donde Más o menos Hay que rebobinar Lo strongest Avligt No ernst I T No